los cuatro últimos lo dice como si fuera un empleo de mucha categoría ningún trabajo es malo señora no es que no hay tanta guita como para hacer los diarios mezcla de motosierra y licuadora de todas las cosas con respecto a cómo está yendo hay como mucho nombre confirmados en el grupo de whatsapp nuestro no no está el nombre de este está firmada de beiko celebrity ya firmada con todo es camila con el efecto y de figuras y perros galáctico de los hollywood y esto es lo que me lo conteste gerardo a ver donde se come de cara no se coge el bienestar emocional se altera cuando en el mismo espacio físico hay alguien que te gusta te pone más boludo y si por supuesto espero salta es una linda opción es tan linda que la verdad tenemos te pone más boludo y si por supuesto si cambia creo no 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 jugué los veo los veo los vemos desde ahí mis hijos tampoco se lo ven desde lejos pero no ella dijo los niños juegan con los gatos yo me los imaginaba con los gatos medio no sé siniestro qué tema no se le genera pero chicos de verdad que son como peluches en una vitrina con esta polémica nos metimos en el archivo y encontramos a la fama a los famosos con las mascotas más exóticas empezando por ayer en paleo chancho va chancho va que nunca supimos que fue de la vida de ese pobre chancho pero si no lo conoció el chancho es el chancho es el que tiene paleo en los brazos para que quede claro vale muy bien la aclaración rodriguez muy buenas noches hoy presentamos a la dupla galáctica de la televisión con ustedes tartu y sabrina roca bueno no eso por dios han vuelto las gafas de tartu hola genia hola tartu hola qué temazo que nos recibe qué lindo tema me encanta de gloria stefan en realidad originalmente es de gloria stefan tartu ahora lo respetás un poco más o no déjenlo que lo haga gloria múltiples versiones tienen la versión de gloria es muy hermosa por dios por dios bueno vos me enseñas de música de un estilo yo te enseño de otra vos enseñas de otra yo te no acá tenemos el profe que nos en camarines hablamos no saben todo lo que saben de que saben tartu de verdad es un profesor es la cultura caminando tartu así como lo ven todo rockero es la cultura caminando por dios hoy tenemos un programón si como siempre porque siempre la pantalla de américa pasa de todo de desayuno americano la noche que programita nos clavamos ay tremendo felicitaciones señor es el meme ese viste no perdón el emoji de pintarse las uñas exactamente venimos muy bien si cuando venimos bien hay que decir si claro como que no vamos a arrancar con susana una diva esta si que es una diva esta si es una diva indiscutible no hay forma de discutirlo mirá mirá los anteojos coche y habana es todo lo que tiene que hacer una diva la nota desde el auto apenas bajar la ventanilla gafas negras si no lo hace susana hay que destacar susana baja la ventanilla y habla con las noticias hay otros que se van que no hablan susana baja la ventanilla siempre siempre vuelve no vuelve parece que vuelve tenemos data vuelve vuelve los fines de semana por telefe gran producción ah dije no podía ser de otra manera porque si vuelve medio a la mitad no va gran producción y ahora están en un tema que le gusta mucho a susana que es prueba deluxe ah le encanta es que es re importante le encanta es que mientras más crecemos más exigente nos ponemos es una mensaje es así es así mientras más viste yo cuando era más joven no le daba bola pero ahora mira ahora te cheque un poco todo un poquito otro poquito si 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 vamos a verlo por favor te lo pido como te decía recién mirá me acaban de llegar un mensaje porque susana me dice en fecha tentativa para susana 15 de septiembre después del martín fierro y baycock que lindo hay ganas de verla susana cuantos siempre vos queres diario no vos queres diario nooo queres matarme nooo estas loca no últimamente lo hago los domingos los cuatro últimos años fueron los domingos o cinco no no lo dice como si fuera un empleo de mucha categoría ningún trabajo es malo señora lo malo es tener que trabajar no no me muero aparte ya no no es que no hay tanta guita como para hacer dos diarios mezcla de motosierra y licuadora todo lo que contamos de susana acá prepárense porque es lo que va a pasar están como trabajando mucho para super mega producción y que a los amigos no quiero musical otra vez claro que vuelan siempre claro que vuelan siempre el programa de siempre una salamand... una salamandra la araña no te la pome ay ¿por qué tiene la boca abierta así? ehhhh no tiene diente a ver No, 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 no. Bueno, dale. A ver. El que pregunta lo que es un Bobby, alguien como él. Y atención con una humorista. Sí, mujer. Es una mujer que estaba, la verdad, como trabajó con ella, le costó entender el humor, pero era porque tenía gas en el medio. ¿Qué es Fátima Flores? Susana, está... Bueno, a mí me dirigieron. Hace uno se me llevaron preso y se... ¿Te molesta cuando te imitan? Basta que sea inofensivo. No, aparte nadie me imita muy bien. Ni aunque sea Fátima, porque es un genio, Fátima. Háganme Susana, háganme Susana. Ay, mi amor, como te quiero. Hola, buenas noches a todos. Ay, pará. Me viene un poco esto, que me hacen gritar como una lonca. Acá hay problema de retorno. Por favor, hay problema de retorno. Bueno, lo mío es una cosa, mirá, tengo estos zapatos fabulosos, tengo este vestido pero brutal, es fabuloso, divino. Jamás dijo eso Susana, jamás dijo eso Susana. Se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. Lista de invitados para los programas de Susana. A ver, una lista enorme. A ver. Para empezar, Wanda y familia, era obvio, era cantado. Luisana y Michael, después reconciliación. ¿Quién? Verónica Castro y Cristian Castro juntos. Dale y Pedro. Juntos. Ay, me gusta. Listo. El compa estos invitados. ¿Qué le va a decir? ¿Sos Kirchner? ¿Ya está? También le puedo decir eso. ¿Qué haces a calor? ¿Pero cómo viniste? Ay, todo esto. ¿El micro? ¿El micro? ¿El micro? A todos lados, a lugares buenísimos, aparte de verte a vos. Ay, no me di, ¿la viste otra vez? Sí, 24 con esta. Es una función en el Rex para los argentinos pobres, porque sale como 150 dólares venir como gasolera. Como vengo a los argentinos pobres, una función en el Rex. ¿Pero qué vas sos kirchnerista? ¡No! Circulando al sorteo de dinero, ya está, ya empezaron. Ah, por lo del posto. Claro, claro. Puede ser un auspiciante. Igual. Por lo que contó esa gente de Santa Fe, cuando tuvieron que salir a explicar lo que había dicho, que había cobrado Susana por eso, dije, no, nosotros hicimos un arreglo con Telefe, y Telefe, el encargado de la imagen de Susana. Hay que sacar, estamos haciendo, no, vamos a hacer todos los sacrificios. ¿Podemos decir que Susana se está ajustando también? Todos. Qué miseria, chico, qué miseria. Todos están ajustando el canal, eran todos los capos, los sponsors, los que estaban ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso los agasajan y está muy bien, porque hay que poner, viste, es difícil. Y sin eso no se puede, sin ellos no se puede hacer televisión. Acaba de llegar un nuevo piciante para usted. ¿Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca? A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Gracias. Bien temprano. Raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Sin ellos no se puede hacer televisión. Sí. Y una mujer. Es igual. Lo haces igual. Qué flacito. Es igual. Ay, sí, es igual. Lejos mejor que es Fátima. Es mejor, sos más grita. Sí, para qué es talentosa. Fátima, ahí como que la castigó a Fátima, ¿viste? Sí, pero Susana lo dice. Nadie me invita bien. Nadie me invita bien. No, no le gusta. No, para mí lo hace maravilloso. Yo, hay algo que a mí Susana me rompió el corazón. ¿Con qué? Voy a decirlo. Con que no se despida del teatro acá en Argentina. Ah, eso. Se lo recriminaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque de verdad. Y el de Judas, ta, ta, ta. Hay toda una generación que no la vio en el teatro. Por ejemplo, yo, y me hubiese encantado. ¿Nunca la fuiste a ver en teatro? No, no, porque cuando ella hacía teatro, yo creo que ni vivía en Buenos Aires, me parece. Ni en el último Piel de Judas hace un par de años, tampoco. Tampoco. Pero hace un par de años, ¿cuánto fue el último? No, pero lo hizo en Punta del Este. No, pero también antes de ir a Uruguay, lo hizo acá. En Calle Corrientes, yo fui, por eso te digo. Mirá, estuvo Susana en Calle Corrientes. Claro, claro, haciendo Piel de Judas. En rigor. Ah, retiro lo dicho, pensé que no lo había hecho. No, 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 en rigor, es malísima la obra. Ay, ya. Pero pasaba lo siguiente. ¿Para qué nos metimos en ese perro? No, pero pasaba lo siguiente. Salía, entraba Susana a escena. Sí. ¿Viste? Pisa bien al escenario. Sí, Susana. Y lo que le causaba mucha gracia a la gente es que Susana puteara. Claro. Entonces entraba la puta madre que lo parió. Gran puteadora, Susana. La gente se moría, ¿viste? Bueno, pero es lo que la gente quiere ver también de ella. Y me parece bien que ella se lo dé. Pero era café fallo en un momento. Pero de verdad, chicos, eran 70 minutos de puteadas, pero al aire, ¿entendés? ¡Eh, negro puto! ¿Tiene que ver esto? No tiene nada que ver con... Pero no tenía nada que ver con nada. No, roja, roja. Más que hablar. Y la gente... No le gustó a Tartu. Bueno, ya sabemos entonces que Sue no pasó nada, que no tiene que estar despedido acá. Dios mío. Está todo bien. ¡Ay, te quiero! Pero vos tenías data de Susana. ¿Había algo? Teníamos data de Susana, ahí, ahí, mira, Guido decía acerca de la Tota, ¿sí? Como humorista, y Fátima que quizás se sume, pero él te decía, está muy abocada a la prueba de luces, que para Susana es algo... Ah, claro, claro. Viste que tiene una luz especial. Con un filtro. Tiene una luz que tiene un filtro que te plancha todo. ¿Eso es tito o es verdad? No, 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 de verdad, te plancha la cara. Hermoso. Claramente acá en América no lo tenemos, pero te plancha así. Te plancha la cara. Pará, y se lo toma tan en serio, Susana, que inclusive camina el estudio por los lugares que ella puede llegar a pisar, y en todos los lugares se para ahí, a ver acá. El poquito, bueno, es una estrella. Pará, y dice, bueno, y si un día me tengo que agachar, perdón, ¿eh? Va y top, se agacha. Ah, mira, prueba te voy a ir a ver nada. Toda, toda, toda. Bueno, todos los niveles va aprobando. Todos los niveles, claro. Dice, ¿qué pasa si se me cae la carpeta y me tengo que agachar? Extraordinaria, por verdad. Maravillosa. Bueno, y Susana me parece que tiene que ver con este próximo tape que viene, que lo hizo Desayuno Americano, que tiene que ver el amor en el trabajo, ¿sí o no? Porque ella se enamoró también trabajando. La Mari de Monzón, terrible se enamoró, pasión. Dicen que no los podían despegar, gran historia. No los podían despegar, como dos perros. Que le tiraban un balde de agua. Qué hermoso, qué hermoso que te convoquen a trabajar y que ahí encuentres la pasión. Qué lindo. Por Dios. Pero Desayuno Americano lo que pregunta es si está bueno o no, si tiene un final feliceso. No sé. No sé. No, ya sabemos quién está en el informe, ¿no? Ah, mira. A ver, pregunta. Igual esto quiero que me lo conteste Gerardo. A ver. ¿Dónde se come? ¿Se caga? No se coge. Muy bien. ¿Se caga? ¿No? ¿Nunca? ¿Dónde se come? No, nunca. Salvo que puedas flanquear la situación. ¿Nunca cagaste donde comías? No, nunca. Es más o menos. Un ejemplo. No conviene. No conviene. Para, para, lo interrumpiste. Salvo que... Salvo que consolides la situación, trasciendas y oficialices y te enamores y lleves la vida adelante. Bien. Necesito un animador que tenga presencia. ¿Qué sé yo? Un animador como la gente. ¿Qué sé yo? Lo llamaría Soldana Simons. Eso sí que tiene el nivel, ¿eh? Perdóname. Perdóname, Rita, pero lo que yo quisiera es, este, ver si me podrías, en fin, si me podrías dar algún laburito porque, en fin, me han rascado de todos lados. Estoy acá, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué le pasa? Voy a pedir trabajo con esa obsecuencia y le voy a ir mal en la vida. ¿Qué quiere? Me, me, no sé. Bueno, mirá lo que dijo Apilupo. A verte. El bienestar emocional, ¿se altera cuando en el mismo espacio físico hay alguien que te gusta? Te ponés más boludo. Y sí, por supuesto. Pero salta es una linda opción, ¿eh? Salta en invierno es muy bolita. Sí, es muy bolita. Es pintoresco. Es tan linda que la verdad te enamora. Quedate en salta. Y ¿sabes qué lindo para él? ¿Por qué no hay cosas lindas, eh? ¡No! ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! ¿Te ponés más boludo? Y sí, por supuesto. Sí. Sí, cambia, creo. Yo creo que se nota para el afuera. ¿Los demás se dan cuenta? Enseguida. Pero es lindo, ¿eh? No sé si estoy enamorada. ¿Cómo no? No sé. Digamos que tengo una muy buena relación con él. ¿Cómo sabés que no estás muy enamorada, Diana? No. ¿Qué estás hablando? Supongo que sí, callate. Sí, callate. Pero es lindo ir al laburo sabiendo que estás la persona que te gusta. ¿Me entendés? Claro. Ya dejás de pensar en el trabajo. Estás pensando en otra cosa. Claro. Vos pensás en otra cuando estás conmigo así como íntimamente. Te voy a responder con una acción. Ay, no. Pará, pará. Yo te voy a decir algo. Este suspenso me hizo subir calores. Mentime. Vos me trajiste a la habitación del descontrol. Mentime que me desmayo. Yo te voy a achapar. ¿Cómo voy a pensar en otra? Mientras de cómo es un chiste. Pensás que tengo tiempo. Pensás que adelante tú. Más te vale. Pará, pará, pará. Más te vale porque yo sí. ¡Ah, no! Está el que se pone más extrovertido y el que se pone más introvertido. Claro. Yo prefiero pasar desapercibida en esta situación. Yo al principio también. Voy midiendo la cosa. Voy midiendo. Claro. ¿Y cómo? ¿En qué se transforma el ambiente cuando? En un grupo de trabajo, ponen en una oficina, en un banco, en una empresa, hay dos. Sí. Dos que se dan como cajón que nos cierra. Sí. Y nadie lo sabe, solo lo saben ellos dos. Está re divertido. Es un grado de complicidad hermoso. ¿Ah, sí? Ah, ¿lo sabés? Es un grado de complicidad hermoso. Ay, 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 Dios mío. ¿Vos te enamoraste alguna vez trabajando? Sí, siempre. Me pasó en Pasón América. ¿Me estás tirando onda? Siempre. ¡Tonta! ¡Sonsa! Dios mío. Qué lindo cuando te pasa eso, viste, que no te lo esperás, que es hermoso. Claro, venís al trabajo con, bueno. Venís con unas ganas. ¿Vos? ¿Y será? ¿Voy? Claro. Hoy estará con la guardia baja. Hoy estará distraída, Sabrina. Cuando empezás a darte cuenta que te gusta, viste. Porque una cosa es cuando ya te convocan, que ya vas a trabajar con tu pareja, ya vas a trabajar con tu pareja. Pero distinto es cuando vas a un trabajo y no te esperás encontrar el amor o la pasión. Pero te pasó con Luciana. Eso es cierto. Me pasó con el padre de mis hijos. Así no, no me ha mojado. Me pasó con el gordo, que nos conocimos en Valiente. Nos convocaron para, él hacía Valientes la ficción y a mí me convocaron para sumarme a Valientes Teatro y yo fui muy suelta de cuerpo y caí ahí en la red de Castro. Pero bien. Bien, ah, hermoso, imagínate. Nos fuimos de gira, ¿sabes lo que era estar de gira con así prendida a fuego con un chico que no sabía en qué íbamos a terminar? Terminamos teniendo dos hijos hermosos y gracias a Dios valió la pena. Porque si no, hubiese esperado que alguien me diga, no, ahí no. ¡Sale ahí! Pero bueno, ella entró de cabeza. Hubiera sido. No, tengo los dos hijos más hermosos que me pueda dar. Sí, lo amamos. Por eso te amo, gordo de mi vida. Bueno. Locura por Rodri de Pol. Uy, qué pasa. Ay, sí. Fualuso. Fualuso. ¿Se enoja? Se enoja, se enoja, se enoja. Pero atención con esto, porque claro. Claro, la noticia no es de Pol. Claro, se generan cosas. Mira, mira la locura que se genera. Digo, campeón del mundo, facha, tiene todo de Pol. Sí, sí. Todo, todo. Mejor momento. Sale con el auto. Me parece que pisó a uno de los nuestros. ¿En serio? ¿Cómo a uno de los nuestros? ¿A quién? ¿A dónde? Vamos, de Pol, vamos agarrado de Pol. ¿Cómo a uno de los nuestros? Me parece que pisó a uno de los nuestros. Me parece que el Rafa Juli, que ahora está haciendo de vuelta los fines de semana en la pantalla de América y siguen intrusos, parece que lo pasó por ahí. Ay, no se la puedo creer. ¿Qué es eso? Pero al margen... ¡Ay, con la momi! Es una capa y que me dijo, si sale de Pol, te doy permiso para que salga volando y lo agarres a él. Y hay algo que, ¿sabes que te amo? Mira que si viene de Pol, sacamos, o sea, te estoy rellenando negra a morir, ¿eh? ¿Cómo parece? ¡De Pol, chico! ¡De Pol, de Pol, de Pol! ¡De Pol! A ver... ¡De Pol! ¡Para de Pol! ¡Esto es una locura, de Pol! ¡Me vuelvo loco! ¡Míralo! ¡Qué lindo es de Pol! Sí, mirá tiene todo... ¡Locura generalizada! ¡Hombre, mujeres, niños! ¡Todos aman a de Pol! A ver si me puedo poner de costadito. A ver si nos dice algo. Uy, la gente... ¡Muchos pies! ¡Están muy cerca de la camioneta! No, 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 me pasó la rueda por el pie, me mantó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Rafa! Los mobileros somos el primer borrador de una historia que después va a ser contada. Somos pico, pala, barro y escombro. La lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! Siendo yo movilera, para mí es súper importante confiar en el trabajo que uno hace en la calle, en cada móvil y dejarse jugar y llevar... Vamos a intercambiar los roles. Tomá el micrófono vos, Vicky, que vas a relatar a ver si Pía está capacitada para ser BD tanto que se las critica a las BD, en este caso a vos. ¡Y se los cambia! ¡No! ¡No! ¡Se cayó Pía! ¡No! ¡No! ¡Se marchó! Chicos, ¿cuándo fueron a buscar ustedes no se acuerdan? ¡Qué bien que está pagando el pollo Alba! ¡Ay, no! ¡Ay, se cayó Maite! ¡Ay, se cayó Maite! ¡Ay, se cayó Maite! ¿Se cayó? ¡No! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Te comiste el cono? ¡Me lo llevé después! Es movilero, fue él movilero de la pandemia para mí. Movilero para Canal 9. El show del problema. Se lo cuido, yo se lo cuido, venga. ¡Ay, qué hermoso! Ah, lo dejó acatado. Ah, va a comprar un chocolate, ¿qué pasó? Permiso. ¿Le agarraron ganas de comer un chocolate? Está horrible. Nadie ha comprado forros. ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Pregúntale algo más. ¡No pregunté algo más! Señora, recién me respondió algo fuerte y que le hagamos las paces. Se le dije, se le dije. Porque yo compro forro y droga. ¡No lo puedo creer! Ser movilero implica no tener miedo. Donde uno no se cuida físicamente y se mete en el medio del meollo como si nada. Los muchachos que están congregados acá en Plaza de Armas para exigir más derechos en torno a la cannabis salida. ¡Ay, estoy feliz! ¡Legalización, legalización, legalización, legalización! ¡Qué hijo de puta! Yo no puedo creer. ¿Para qué se tiró? ¿Para quién maneja? Muy bien el camarógrafo. ¿Quién está manejando? ¿Quién maneja, Rafa? De chava. Me parece que no escuchó más. Rafa, no puede más. Se desconectó. ¡Ay, pobre! Ahora lo llamamos para ver cómo está del pie. Está tirado en el piso. ¡No! ¡Prensa! ¿Viste cómo dice? ¡Prensa! 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 Sergio Dinápolis. ¿Cómo estás? ¿Estás bien del pie? Me duele un montón. Me pasó la rueda mal. ¡No! Y se quedó parado ahí un toque y yo sentía que lo dejo... ¡No! ¡Puey, Rafa! ¡Pobrecito! Encima se le quedó parado el auto ahí. Igual que buen informe. La vida del cronista realmente. ¡Estás hermoso! Lo tanto. De la caída de cara de Pia. Cuerpo y alto. Yo lo repetiría, la caída de Pia, porque es extraordinario. Yo repetiría el señor ese que estaba saltando legalización. Quedó muy mal, pobrecito. ¿Qué supimos de él? Porque pensé... Están usando rehabilitación. Sobredosis tenía. Y de Rafa. ¿Y qué es eso? ¿A vos te gusta? ¿A vos te gusta cosas de... ¿Y si lo llamamos? A mí me gusta. A ver si podemos llamar a alguien ahora. Acá me gusta. ¿Lo llamamos, Rafa? Sí, llamamos. ¿A qué ya le llamamos al cerrajero? A Natalie Weber lo llamamos. Pero sin problema, lo llamamos. Sí, llamémoslo. ¿A qué se nos va a ofender? No, no se puede. Es un amigo de la casa. Sí, a no ser que esté haciendo algo medio raro. Ahí está sonando. A ver, a ver. A pena tienda. Hola. ¿Rafa? Sí, Susana. Rafa Tabla Tartu. Estamos acá en Paso en América en Vivo. A ver, ¿de qué lado lo tenés? Ahí está, ahí está. Ahí lo tenés. Estamos en Paso en América en Vivo. Y estamos viendo esta Sabri acá al lado. Hola, Rafa. Que le gusta hacer este tipo de cosas. Vamos a llamar así sin esperarlo. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Hola, Sabri. ¿Cómo estás? Rafa, que ayer te vi tomándote un cafecito. ¿Lo más bien? ¿Y hoy? Y bueno, esas cosas pasan. ¿Qué pasó? Nada, mirá, te cuento. Me mandaron a cubrir a Depol, ¿viste? Bueno, nada. Hice un primer móvil como vendiendo con un chiquito muy divertido, qué sé yo. Y después el agarro a Momi. El de Momi, la monanchera dice, bueno, hacemos el móvil hasta que salga Depol. Genial. Sale Depol y yo empecé a payosear. Sale Depol, sale Depol. Haciéndome loco, qué sé yo. Había estado la gente, estaba re excitada y no sé qué. Y yo dije, a ver si consigo ninguna palabra. Entonces, me mando a entrar la gente y me pongo al lado del auto, de la camioneta, esa que parece un tanque de guerra. Sí, claro. Entonces, bueno, avanza la camioneta despacito y se me, digamos, estaciona en mi pie. ¡No! Peor aún. Y como había un montón de gente, entonces no podía, no manejaba de poder manejaba a un muchacho, no sé. No podía correr. Tini. Y entonces no podía avanzar. Entonces yo sentía el pie, ¿viste? Como la pantera rosa, ¿viste? Que se te iba hinchando. No, no, como que se te va comprimiendo. ¡Ay! Y quería sacar el pie y no podía sacarlo. Fueron dos, tres segundos, pero que... ¡Ah! Por favor, que se corra la gente, así saca el pie. Bueno, cuando salió, ahí me perdí en la multitud. Me desenchufó los auriculares. Bueno, después me lo enchufé, me conecté con Flores y bueno, nada, me lo tomé en broma y nada, dije... No pasó nada. No sé si lo escucharon, pero yo no me voy a la clínica chavala a que me vean. ¿Y fuiste? ¿Fue? ¿Fue? Fui, me hice una radiografía y nada, un traumatismo, un chorro, hay hielo, una botita... ¡Ah, pero tenés una bota, Walker! ¡Una botita! ¿Tiene una botita? Pobre. Sí, pero tampoco voy a hacerme la víctima ni a dramatizar, porque, digo, estaba pensando, ¿no? Peter, cuando vino Margot Robin, que se fracturó el brazo. Sí, claro. ¿Y eso realmente fue grave? ¿Esto...? Nada. No, por suerte, nada, porque te podrías haber fracturado todo el pie en pedacitos. Pero puede pasar y son como, no sé, el hogaje del oficio, si querés. Porque, por suerte, no pasó mayores, que yo me hubiera lastimado más, daría las puteadas. Escúchame, ¿te llamó alguien? Tengo el pie hinchado con hielo, Tarto, no más que eso. Ahí se abre y te pregunta. No, si te llamó alguien, Depol, quien manejaba, alguien que trabaja con Depol, ¿te preguntaron cómo estabas? No, 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 no me llamó nadie. Sí me llamaron mis amigos para decirle, bueno, por lo menos sacarle una camiseta firmada. Sí, claro. ¿Sabés que sí? Bueno, me decía, bueno, que vaya a dar la vuelta con vos en tu programa. Sí, 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 que venga con Tini también. No, bueno, bueno, bueno. No espero nada, no, no espero nada, qué sé yo. Tal vez ni se enteró. Claro, puede ser que en el tumulto nunca se enteró. A ver, tal vez tengo esta postura porque soy un poco cholulo de la selección, un campeón del mundo, no se dio cuenta, qué sé yo. Pero, me parece que fue sin querer. No está bueno que pase, no está bueno que haya pinchado con hielo, pero no me voy a andar así arrastrándome. Soy una víctima de Depol. No, 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 no. Pero acá estamos. El Graf dice claramente, Depol, llámalo a Rafa. Depol, llámalo a Rafa. Seguro Depol nos está viendo. Y sí. Se llama y pienso que, no sé, esposando y de repente... No, 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 porque Depol mira para Zona América, le gusta. Depol mira, Depol, la camiseta, sésela a llegar. Buen dato. Buen dato. Yo, 48 horas, voy a estar acá en mi casa. Fenómeno. O sea, me dieron reposo 48 horas. Escuchame, el sábado. Si Depol me quiere llamar, yo, perfecto. Llamar o que te haga llegar una camiseta también es bienvenida. El sábado, ¿a quién tenemos? Lo que quiera, lo que quiera. Escuchame, Rafa, el sábado, ¿a quién tenemos en tu programa de vuelta? Y tenemos a Pepe Sibriano. No, me encanta. Me encanta. Con mucha historia para contar. Y Drácula muestra todas sus intimidades. Me encanta. En su cuarto. No, en su mengitorio. Claro. ¿Cómo mengitorio? Me encanta. Aparte, arrancaste muy arriba con un pergolini, que es una figurita difícil, está buenísimo. ¿Y a qué hora es el programa? Con Cópola. También estuvo. Con Cópola, por favor. Y lo que pasa que ahora, viste, es una presión. Claro. Es más fácil que te manden a andar produciendo. Pero nada, está buenísima, la verdad. La experiencia está buenísima. El programa está saliendo lindo. Buena repercusión. Y nos dejas re buen rating que después venimos nosotros. Es verdad. Y por preocupación. No, por favor, querido. Te queremos, Rafa. Te queremos, Rafa. Ahí está. Chao, Rafi. Eso, Rafa. Qué buen periodista, gran cronista, ¿eh? Sí, 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 gran entrevistador. Qué loco, ¿eh? Me encanta, Rafa. Bueno, hoy a la tarde, tremendo programa, Rafa. De todo. Re fuerte. De todo habló Garfunkel. Sí. Fue insólito porque fue un programa con una llamada telefónica, una hora cuarenta y cinco. Hacía muchos años que él no hablaba. Diez. Diez años que él no hablaba. Diez años que no se le conocía la voz. A mí me impactó eso. Porque había tirado, de alguna manera, algunos comunicados escritos y este tipo de legule ellos en su momento. Sí, sí. Pero la voz de Garfunkel, Matías, hace diez años que... Yo no me acordaba hasta que lo vi cómo hablaba. No, no, no. De hecho, yo ni me acordaba de su voz. No, las notas que está consiguiendo a la tarde... No, estaba en un momento dorado. Estaba dorado, tremendo. Así que Matías Garfunkel habló de todo. Obviamente no vamos a poner una hora cuarenta y cinco. Vamos a hablar de algunos temitas. La relación con Victoria Banucci. Hay cosas que van a estar acá. Hay cosas que vamos a ampliar después acá. Él dice que lo intentaron matar desde el año noventa y uno que lo intentan matar. Que primero se tuvo que ir a Inglaterra. Cosas tremendas cuentas de lo que, de alguna manera, es una persona que es multimillonaria por los dos lados. Por los Garfunkel y por los Madanes. Y parece que se fumó, en joda, casi 60 millones de dólares. ¿Y sabés cuánto le quedó? No, no. Cero. Vamos a verlo. Ay, Tartu, por favor. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muchísimas gracias por tenerme. Muchísimas gracias por elegirnos, Matías. ¿Qué te movió? ¿Qué te decidió a aceptar esta charla y hablar? La verdad que me es un placer poder estar y también poder dar la versión mía de los hechos. Yo he sido sobreseído en el contrabando de arte, fui totalmente sobreseído, como también fui sobreseído por el tema de evasión. ¿Vos podés volver a la Argentina? Vos estás en Estados Unidos ahora, ¿verdad? Yo estoy en Estados Unidos, no tengo ningún problema para viajar en ningún lugar del mundo. ¿Podés ingresar a la Argentina? ¿Puedo ingresar a la Argentina? Bien, bueno, pero sí tenés 500 millones de dólares que hay que te deben. Me deben a él, ¿no? Que te deben a vos. Tengo un tema de un juicio contra parte de mi familia que me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo. Claro. Y, Matías, ¿quién te traicionó? Me remonto a la historia. En el año 1998 fallece mi padre. En el año 96 él se enferma y yo era bastante chico y me dediqué a acompañarlo y a estar cerca de él durante todo el tiempo. Sí. Había un trast familiar, en ese trast estaba mi padre, estaba mi abuelo y estaba mi tío. Bueno, cuando fallece mi padre, en el lugar de mi padre entra Alejandra Cimitarese. Que es la contadora de la familia, ¿no? Ella era la mano derecha de mi padre, la contadora de mi padre. Sí. Y en el trast, quien ocupa el lugar de mi padre es ella. Yo tenía 22 años, estaba sufriendo el duelo. Sí. Había, estaba cruzando el embarazo de mi primera mujer, el nacimiento de mi primera hija. Sí. Por ende, la verdad que era una persona, uno, demasiado confiado. Sí. Y dos, bastante chico, ¿no? Vulnerable, inexperto, claro, claro. ¿Y qué pasó? ¿Te pasaron por arriba? Yo no sabía el tema este de la bipolaridad. No sabía... ¿Estás diagnosticado, Matías, estás diagnosticado como bipolar? Fui diagnosticado por bipolaridad luego del episodio con Victoria. Hoy estoy medicado. Les pido perdón si en algún momento puedo llegar a tartamudear. Tiene más que nada que ver con los efectos adversos de la medicación que tomo. ¿El episodio te referís a ese momento de violento que terminó con Victoria en la cárcel? Con Victoria en la cárcel, exactamente. El hecho fue bastante sencillo, digamos. Ella me pide el divorcio, yo no sabía que era bipolar y me empiezo a desesperar. En el medio de la desesperación, llamo a la policía, ella no había hecho absolutamente nada. O sea, fue todo un tema más que nada de bipolaridad mía. Hablamos mucho de la bipolaridad. Claro, que no estaba medicado, no estaba diagnosticado. Como que así justifica acciones que ha tenido en la vida, ¿no? De no tan buena persona. No, porque digamos, fueron muchos años de desprolijidades, no solo financieras, sino laborales para con sus empleados. Claro. Entonces, ¿qué dice? No, pero resulta que ahora me doy cuenta, dice, que eso era condición bipolar mía. Y le dicen, ¿pero cuándo te diste cuenta? Estamos justo después de que me peleé con Victoria, ahí me doy cuenta. Entonces, bueno, me imagino que de ahí para atrás quiere echarle la culpa a la bipolaridad de todo. No tratada, claro, de toda su... Claro, como diciendo, bueno, todo esto tiene que ver con eso. Igual se hace cargo de que Laguita la quemó. La quemó. Había un privado, por supuesto, pero no alquilado, había un privado de él, pagando hora hangar, pagando mantenimiento. Escuchate esta. Un barco en la costa francesa, parado, pero no un barco parado, de decir, bueno, lo atiende el marinero. Con cocinero. Claro. Tripulación. Lo mismo en espejo, en Punta del Este. Por las dudas. Por las dudas, por las dudas no sé dónde voy. Claro, sí, no sé dónde voy a tener ganas de amanecer y navegar. Ese nivel de delirio. Porque a veces no entendés cómo se puede llegar a quemar tanta, tanta, tanta plata, tantos millones, claro. Claro. Una vida muy costosa. Cuando vos entrás a ese nivel delirio. Y también pidió disculpas por, ¿te acordás de esas fotos espantosas que hizo con los leones? Sí, leones, cazados. Habían salido a cazar leones, que no sabemos si los cazaron ellos o no, pero orgullosos posaban al lado de los animales. Sí, entonces ahí dijo. Ese fue el principio del fin de mi pareja con Victoria. ¿Por qué? Dice. Porque a Victoria la destruyeron en las redes y ella sintió el impacto. Es que no hay más... Para mí ellos estaban en una de tanto poder y tanta cosa que no había forma de no tener un sentido. O sea, de verdad, yo creo que no tenían un sentido común. Registro. ¿En qué momento tenés el registro de creer que no te van a aniquilar por posar al lado de dos animales muertos? Es tremendo. Dicen que mañana sigue otra hora 45 con Garfunkel. ¡No! Más cosas que nos quedaron por preguntarle. Necesitamos la biopic de Garfunkel. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Che, háganme parte quien la vaya a producir porque se me acaba de ocurrir a mí. ¿Quién la va a producir a vos? Sí, sí, la voy a producir yo y que él nos dé la pelata. Ah, no, no tiene más. No tiene más. ¿A dónde vamos? Ahora vamos a... ¿Qué? Uy, ¿a qué? Este es un Julio. No es Julio, pero tiene un aire. ¡Es buenísimo! No es Julio, pero tiene un aire muy grande. Es como... Está muy bien. Es como un calabró. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! No es Julio, pero tiene un aire. ¡Es buenísimo! ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Ay, va! Chicos, no entendí de entrada. Gonzalo piensa que yo no caí en el... ¡Oh! Gonzalo, por favor. Pero soy rubia, pero mirá. Mira, por favor. Ay, Dios. No estamos tirando facturas con mi productor. Me la digo a la gente que queda por favor. No, creyó que no entendí el chiste. Lo entendí enseguida, pero me di cuenta que el señor era parecido... A calabró. A calabró. Bueno, vamos con Brenda Gandini. Tema de intrusos de hoy. Mía, mía, hermosa, bella, bella por donde él ande. Es hermosa. Sí, es perfecta. Esa sí que es hermosa, ¿eh? A nivel 27. Es una cosa, no sé. Bueno, toda esa belleza que vos le ves físicamente, lo tiene como persona. Así que... Mirá eso. Imagínate lo que es. Bueno, le preguntaron por su madre, Daniela Cardone, y ya por los gatos. Que la verdad, a mí nunca me lo dijo, pero yo creo que está harta que le pregunten por los gatos. Pero es divertido. Pero en todas las notas, mirá. Tu mamá habló. Sí. Y dijo cosas. Tu marido te había sacado tu hija, ¿no? Por la... Claro, había perdido la tenencia, que nunca... Ninguna madre le puede... Pero sí, sobre... La perdí. Quería saber cómo te habían afectado esas cosas. No, no me afecta lo que diga mi mamá, porque la conozco, porque sé su historia, y porque quizás ella expone un poco más su vida privada. Yo no lo hago. Nunca hablé, y tampoco lo haría en este momento. ¿Jugás con los gatos? ¿Eh? Con los... No, no jugué. Los veo, los veo, los vemos desde ahí. Bien. Mis hijos tampoco, o sea, lo ven desde lejos, pero no... Porque ella dijo, los niños juegan con los gatos. Yo me los imaginaba con los gatos medio, no sé, siniestro. Sistema, ¿no? O sea, les genera, pero chicos, de verdad que son como peluches en una vitrina. Con esta polémica nos metimos en el archivo y encontramos a los famosos con las mascotas más exóticas. Empezando por Agelén Paleo, chancho va, chancho va, que nunca supimos qué fue de la vida de ese pobre chancho. Mirá, Ambrosino lo conoció. El chancho es... El chancho es el que tiene Paleo en los brazos. Ok. Para que quede claro, vale muy bien la aclaración, Rodri. ¡No lo puedo creer! Un cantante muy famosa, tiene un bichito en la cabeza. Se llama Pikachu y mira, ahí está el nido. ¿Ves? Ahí está el nido, se anida en la cabeza de Thalía. ¡Qué asco! ¿Eh? Mirá, mirá. Se llama Pikachu. Yo dije lo mismo, Reinaldi. ¿Por qué ese pico, dónde va? Ay, no sé, no quiero saber. ¡No! ¡Ah! Después tenemos también a Oriana, che, con su grón. Oriana Sabatini, digo bien, claro. Oriana, que iba a ser Oriana Junco. Nunca, pero nunca dejarás de ser el hipopótamo de Pampernick. Esos rollitos de acá no es tanto de comida. Esos rollitos de ahí son de chupi. Tefiroidman, ¿qué pasó, Juario, con esta chica? No, porque subieron unas historias, Lele Pons, subió unas historias con un cocodrilo en una pileta. Yo, Lele, there is... ¿Qué? Lele, Lele. ¿Qué? Ahí tienes, ahí en él, atrás, atrás, atrás. Nadando ahí, como para que no muerda la gente, le ataron con cinta. ¿A este Tefiroidman o al cocodrilo? No, al cocodrilo en este caso. Hay varios famosos, sobre todo en Estados Unidos, que tiene hurones como mascota. No sé si está permitido tampoco. El hurón es como tener a mi ley de mascota. No sé qué, no está permitido. No está permitido. Un pelaje. No está autorizado por la ANMAT. Carián Moisesi, yo sé que quería divulgar. Vamos. Yo tengo tanto amor por mis gatitos que no sabés. ¿Cómo hiciste para que le queden los ojos así? No, con esa mirada. Es la persona que se diría. No lo hizo ella. Claro. Ay, Gonzalo, ¿cómo está que le hizo? Lo metió así en él. Claro. Qué hijo de po... Yo no puedo creer. Me impresionan los ojitos del gato. Están medio... Sí. Medio polémicos. No pasan una... Una BTV no pasa. Claro. Una BTV gato, una no pasa. Ni siquiera un control de egolemia pasa. Una BTV gato, una no pasa. Ni siquiera un control de egolemia pasa. ¿Era Ricardo Ford? Era Ricardo Ford. En un musical. El comandante. Creo que... Ay, ¿cómo...? El rey león, ¿no? Cómo amo los informes de nuestro programa. Que arranca con una cosita y se va para cualquier lado. Dios mío. Es maravilloso. No hagan el antidoping ahí. No. Nuestro editor no pasa un control. No, olvidate. De nada. Lo paro de colemia a cada vuelta. Le saca el auto. Aplausos a nuestro editor. Muy capo. Muy, muy capo. Bueno, y ahora vamos a un tema. Ay, a mí me apasiona este tema porque necesito saber todo lo que va a pasar ahí. Que es en Beico. Ah, claro. No, no, no. Quiero saber quiénes son los convocados. Todo, todo. Estoy muy fanática. Gran informe. Gran informe. Me parece muy raro no verlo conducido por Paula Chávez. Porque para mí es como, no sé, ver algún programa de Marley que no está hecho por Magny. Es rarísimo. Sí. Pero lo queremos a Betular y nos adelantamos. Algunas por menores no. En intrusos. Adelantó un poco cómo va a ser Beico. Habló de todo Betular. Habló de Wanda, de Beico, de todas las cosas con respecto a cómo le está yendo. Y esto decía. Quédate ahí, ¿eh? Anda a tomar algo rapidito. Que te lo traigan. In-per-di-ble. Dale. ¿Cómo van los preparativos? Yo también. ¿Y en qué etapa está? Cosas concretas es que empezamos a grabar pasado la primera quincena de agosto. Me chupan, güey. Posibles fechas de finalización creo que es como en octubre, los primeros días y demás. Son partidos. Fui al frente, anoté el corazón solo y después lo partí acá. ¿Qué pasó? No daba más. Pero sos nadador, te corres dos horas en agua abierta. No sos tan nadador de cron, mariposa, pecho y no podés batir un merengue a mano. No doy más, Betular. No doy más. No me bardé porque no doy más. Va a estar Cammy Holmes, aparentemente, también de Santa. En teoría la lista, creo que lo vi en intruso, los que estaban, que los dijo Guido. Los primeros cuatro llamados que hizo la producción son... Claudia Villafañe. ¡Ay, me encanta! Ganadora de Masterchef Celebrity. La tata. ¡Claudia Villafañe! ¡Claudia! Si Claudia dice que no, hay plan B con Dalma Maradona. Dalma es plan B. Actor primerísimo actor. Recontrarre figura de Telefe, también conductor. Están pensando y está casi, me dijeron, 95% cerrado. Es Damián de Santos. Después de mucha terapia, ¿no? Obviamente. Sí, Damián es bueno. Es muy gracioso. Y el último, el último, que lo quieren también, Recontrarre protagonista. Fue protagonista con vos, Florencia. ¿Conmigo? Sí. Hicieron un éxito absoluto. ¡Decilo! ¡Eso que lo diga! ¡Niplo que no! Miguel Ángel Rodríguez. ¡Ay, Miguel! Nosotros vamos a terminar acá. ¿Hoy? Sí. Hay como mucho nombre confirmados en el grupo de WhatsApp nuestro, no está el nombre. Este está. Confirmada, The Bake Off Celebrity, ya firmada con todo, es Camila Holmes. Telefe tiene figuras. Bueno. Hipergrows. Galáctico Grows Hollywood. ¿Una figura? ¿Cuándo lo te está diciendo vos? No, te digo lo que me dicen hoy. Creo que hay una sesión de fotos la semana que viene y después hay un solo ensayo general. Sí. Y eso está. Wanda está de vacaciones. Está en Miami, justamente. Está en Disney ahora. En Disney. En Disney. Hola, soy Wanda Nara. Un beso enorme para todos. Así que debe estar con Mickey Mouse. Alejada, ¿no? Un poco de las repercusiones de la separación. Bastante alejada de todos. Digo, creo que cuando Wanda está de vacaciones o algo, por supuesto contesta. Pero te contesta a las 72 horas. Hola, Susana. ¡Yo lo puedo creer! Es un gran signo de pregunta, Wanda, siempre. Es como que queda... Es como el famoso gris. Nunca sabés en qué está y por ahí sale con alguna declaración o algo y dices, ¡Ah, está pasando esto! Es que me sube el colesteros, mamacita, me sube el colesteros. ¿Están tú teniendo algo? Yo mandé el informe y él siguió bailando todo el informe. No para, no para. Tenés cada vez más swing. Mirá, esta vez es el batito. Muy bien. El marionito es lo mismo. Es antrotómico. El producto es el producto. El debate es el mismo. Sí, empieza mayo. Sí. Esa, yo le maté como a tú. Claro. Corta. Va, te quemas, te quemas un chocolate. No, temón, temón que bailamos en los 2000. Yo le digo a mi hija que lo que va a bailar ya es una mierda. Esto es una mierda. Esto es tremendo. Qué tema malo. Por favor. Mirá que ellos pasan en el club de la Serpiente. ¿Cómo vamos a hacer, por Dios? Qué jueves estamos pasando, ¿eh? Qué jueves estamos pasando. ¿Cómo se? ¿Pero mañana viene trajito? Mañana sí, por favor. Yo hoy tuve que conseguir, hoy tuve que ir a Munro a conseguir. ¿Por qué a Munro? Porque no se consigue en ningún lado hoy, lo conseguí en Munro. ¿Qué cosa? Agarré Panamericana. Ah, un licor especial. ¡Ay! Qué intriga. Mañana hacemos Aviation, el trago top del mundo hoy. Qué intriga. Número uno del mundo lo hacemos acá. Pero lo que es estar al lado de Tartu, por favor. Acá. Él sabe de todo, pero de verdad sabe de todo. Qué genial. Bueno, llegó la hora de jugar. Juguemos, juguemos con Gazaya en pantalla, año 2004. Uno de los personajes de este Gazaya en pantalla era Bárbara Don Borri, ¿se acuerdan? No la periodista que se animaba a entrevistar, en este caso a la gran, a la One, a la gran Moria Kazan. Y le pregunta a Bárbara si en alguna oportunidad alguna vez algún hombre a Moria Kazan le dijo que no. ¿Qué creen ustedes que contestó la One? Vamos a verlo. ¿En el fondo también estás bien atendida físicamente? Siempre va. ¿Eso es lo que más ayuda? Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Estás a la pena. Histérica, histérica. Esa mujer estérica.